Esto quiere decir que todos fueron hacia 28 o 30 kilómetros del noroeste de Morón y uno en Churuguara, a 28 kilómetros de Churuguara. Hasta el momento, gracias a Dios, no se ha registrado ningún problema en la población, todo ha estado normal, todos estos movimientos fueron en el mar, a pesar de que hubo incertidumbre en la madrugada en Carabobo, todo estuvo controlado hasta la mañana, que al momento no se registraron ningún tipo de daño, ni humanos ni materiales.